¿Qué tal? No sé si me estáis viendo, si me estáis escuchando. Buenas tardes, Adriana. Hola, buenas tardes, Omar. Ya veo que me escucháis, estupendo. Pues bienvenidos de nuevo a un podcast, no un podcast, es que como tengo a gamboa. Y tiene esa pasión por los podcasts, ya me confunde. No, bienvenidos a un nuevo webinar de Internet en el Aula, siento el lapsus. Voy a darle lo primero, las gracias a José Luis Gamboa por colaborar y estar aquí una vez más en otro webinar de Internet en el Aula. Ya es todo un experto, ya ha estado muchas veces con nosotros. Y creo que no necesita presentación. Todos conocéis perfectamente a José Luis y todo lo que hace, todas estas experiencias, dan 2.0, casi ya 3.0, diría yo. Así que nada más, voy a ver si me responde José Luis, que está en la sala, para que él ya dé comienzo, cuando pueda, a este nuevo webinar. Voy a darle también, no me está viendo, no sé si me ve, si me oye. José Luis, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí? Sí, José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿me escuchas? Perfectamente, estupendo. Ah, vale, 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 perfecto. No sabía que ya tenía el audio dado. Sí, te lo acabo de pasar. No sé si vas a querer vídeo. No, 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 no. Vale. Quiero preservar tu intimidad. Ya me parecía, casi estaba segura de que iba a preservar tu intimidad. Bueno, estupendo, lo que sí te voy a dar es lápiz, por si acaso, por si acaso quieres escribir algo en la pizarra. Y bueno, pues nada, cuando quieras yo me callo y todo tuyo. Vale, vale, perfecto. Estupendo. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, María Jesús. Buenas tardes por estar todos ahí. Y bueno, yo empecé utilizando los códigos QR el curso pasado. Me imagino que me estáis escuchando porque si no voy a quedar como un tonto, pero bueno. Empecé a utilizar los códigos QR el curso pasado porque me di cuenta que mis alumnos... Yo tengo todo mi material en internet, pero mis alumnos preferían imprimirlo. Con lo que todas las recomendaciones que... Todas las ampliaciones audiovisuales al final se perdían con la fotocopia. Ah, perfecto. Ya veo que me escucháis, perfecto. Entonces descubrí los códigos QR, que son muy antiguos porque, bueno, me imagino que ya todo el mundo lo sabrá. Surgieron en Japón, allá por el año creo que fue en 1994 o así. En fin, que los descubrí y digo, bueno, pues esta es mi solución para que los alumnos puedan acceder al material multimedia complementario. Y entonces lo primero que hice el curso pasado fue llenar de códigos QR los apuntes que tengo en internet. Enlazaban a audios, a vídeos y de hecho algunos alumnos lo han utilizado para descargarse algunos audios, para ver algunos vídeos. A partir de ahí, pues empecé a pensar que podía tener posibilidades didácticas y... Y, bueno, pues empecé a probar cosas. Como siempre hay que ir probando. Los probé al mismo tiempo que la realidad aumentada, la de la realidad aumentada en 3D. Para mi asignatura, que es lengua literatura y española, la verdad es que la realidad aumentada en 3D no me servía de mucho. Y en cambio los códigos QR sí que me daban un cierto juego. Bueno, pues vamos a empezar por lo más básico. Supongamos que no sabéis nada de qué es un código QR. Bueno, no he puesto... Aquí ahora mismo creo que no hay ninguna foto, pero en un código QR son unos cuadraditos con puntitos negros que ahora están apareciendo, por lo menos en España, están apareciendo últimamente en muchos carteles. Pero el curso pasado, por ejemplo, eran prácticamente inexistentes. Y era algo que me llamó la atención. Entonces, ¿qué es un código QR? Para mí, sobre todo, es la segunda definición. Es una forma de unir el mundo físico y el digital. Es decir, yo no entiendo un código QR en una página web. O, bueno, lo entiendo, pero mucho menos que, por ejemplo, en algo impreso. Es decir, para mí es una forma muy fácil de unir el mundo físico con el mundo digital. Pero técnicamente es también, bueno, también es una forma rápida de acceder, de unir el móvil con cualquier lugar de la red. Y técnicamente es una serie de información que se guardan en una matriz de puntos o algo por el estilo, según dice la Wikipedia. Pero para mí, ya os digo, lo importante es una forma muy fácil de unir el mundo físico con el mundo digital, evidentemente, a través de un teléfono móvil. Bueno, como su mismo nombre dice, es un código y por lo tanto se codifican cosas. O sea, codifica información. Ahora bien, ¿qué tipo de información también funciona? Omar dice que también funciona para iPad. Creo que afirma, porque yo imagino que sí. Si funciona para un teléfono móvil y funciona con un iPhone, tiene que funcionar con un iPad. Vale. Ah, que lo afirma, lo ha aprobado. ¿Qué es lo que se puede codificar en un código QR? Pues, en primer lugar, una URL, una dirección. También se puede codificar texto. Se puede codificar mensajes de texto. Se puede codificar una tarjeta, un correo electrónico, perdón, una tarjeta personal de presentación o un número de teléfono. La ventaja, por ejemplo, de una tarjeta personal de presentación es que al descodificarla, al descodificar el código, automáticamente el teléfono te la une a tu agenda, te la pone en tu agenda. Por lo menos, el Android, el Samsung Galaxy que yo utilizo lo hace automáticamente. Me imagino que si le das un teléfono, te da automáticamente la opción de llamar o de guardarlo. Y los SMS, pues, la opción de mandar un SMS. Bueno, se puede codificar muchas más cosas. Hay algunos codificadores que te permiten codificar, por ejemplo, la contraseña de una red Wi-Fi. Normalmente, todos los utilizamos fundamentalmente como codificación de una dirección web. También es verdad que hay algunas experiencias didácticas con texto, pero lo más normal, por lo que yo he visto, es codificar una URL. Y llegamos a la gran cuestión. Yo pegué un código QR detrás de mi cédula de identidad para que en caso de accidente, con todos mis datos médicos, pues, fíjate. Más práctico, imposible, Omar. ¿Cómo lo codificamos? Pues, lo normal, lo lógico es utilizar codificadores, generadores online. Por ejemplo, QR Planet. Aquí no funcionan los enlaces, pero me parece a mí que en la presentación original estaban todos enlazados. QR Planet, que está bien, me gusta. Kaigua, que es el que normalmente utilizo. Aquí no funcionan los enlaces, vale. Kaigua, que es el que normalmente utilizo. Que es muy sobrio, pero a mí me gusta, es fácil, es rápido. He puesto también un ITAR, más que nada porque es francés y como yo estudié francés, pues, me defiendo mucho mejor. Ah, está poniendo, vale, perfecto, está poniendo María Jesús los enlaces. Y como, bueno, como yo estudié francés, pues, me defiendo mejor con el francés y que con el inglés, que no lo entiendo apenas. Y entonces, pues, me es más cómodo manejarme en francés. También hay otros muy interesantes que te permiten, digamos, una personalización atractiva, como es, por ejemplo, el QR Hacker. Voy a poner la dirección. QRhacker.com Voy a ver si funciona porque le he puesto de memoria aquí igual. Sí, funciona. Entonces, por ejemplo, pues, QRhacker tiene una cosa que a mí me gusta, que es que te permite insertar una imagen. Y la verdad es que si una imagen guardada en tu ordenador, y es muy fácil porque es nada más que decirle qué imagen quieres, te la sube, te la centra, te disminuye el tamaño para que no interfiera en el código QR y queda elegante, queda bonito, mucho más personal que un montón de puntos negros, nada más. Vamos al, bueno, puedo explicar cómo se codifica un código QR. En realidad es muy fácil, entra en el generador, normalmente vamos a hacerlo con Kaigua. Aquí tenéis el enlace de Kaigua, pues, si pincháis... ¿Dónde está aquí el español? Un momento, voy a poner la dirección del... Aquí está. La dirección del generador la paso ahora. Esta. Esta que he puesto. Julio Palma dice, ¿cuál es la aplicación que convierte tu cámara web en lector de QR? Como he dicho antes, yo es que no entiendo mucho el... Yo creo que el código QR hay que utilizarlo fundamentalmente con un teléfono móvil y una aplicación de descodificación. Si lo quieres, sí, sí, yo también sé que existe, pero no lo he utilizado. Lo que sí te puedo decir, Julio, es que, por ejemplo, está la página de Sync que te permite descodificar códigos QR desde tu propio ordenador sin tener que utilizar la cámara web. Sube, ponen la dirección donde está el código QR o suben la imagen y ya está. Hombre, Omar, no ponga hasta para leer códigos QR, hasta para iPad y móviles con Android, que no somos una basurilla los móviles con Android. No es el iPhone, pero, hombre, tampoco son basura. No nos humilléis tanto los dueños de iPhone. Es broma, ¿eh? Entonces, pues, por ejemplo, sigamos. Omar, que insisto que es broma. Aquí no nos disculpamos. Además, María Jesús, sabes que yo si no gasto una broma no soy yo. Voy a romper una lanza por José Luis, ¿eh? Perdón, tí, perdón. Entonces, por ejemplo... José Luis, tampoco tiene mucha guasa, Omar. Entonces, no hace falta que pidas disculpas porque él te va a gastar alguna broma más a lo largo del webinar, seguro. Seguro, porque si no, no sería yo. Y si no soy yo, cerramos el negocio. Mediante cámara web, Kimmar, no hay problema, gracias, me acostumbraré, pues sí. Para Google Chrome hay un lector de QR para Google Chrome. Hay ya aplicaciones para códigos QR para todos los navegadores, como Firefox, por ejemplo, o Google Chrome, hay. Entonces, os recomiendo la página de Raúl Reynoso de la Espiral, que investiga los queries y su uso. Pues sí. Además, es una página sobre realidad aumentada que a mí me encanta y que la sigo desde el mismo momento en que se creó, porque ya era seguidor de la anterior que él tenía, que no recuerdo ahora cómo se llama, y nos mandó a todos un enlace para que viéramos su página nueva. Tecnotic. Muy bien, sí. Esa es Tony, Tecnotic. Además, Raúl Reynoso en estas cuestiones, en estas cuestiones es un maestro. Bueno, pues entonces, ¿cómo no lo codificamos? Pues si estamos todos en la página del generador de Kaigua, es tan fácil como donde pone URL, bueno, escoger la opción URL, quitar el HTTP que viene por defecto, pegar el que queramos, escoger el tamaño, pequeño, mediano, grande y extra grande, y pincha en General, y automáticamente saldría el código QR. Después tiene la opción de pegarlo a través del código del HTML que ellos te dan, o descargarlo y tenerlo tú en algún almacenamiento propio. A mí personalmente me gusta más esta segunda opción, porque sí que es cierto que estas páginas te lo almacenan durante algún tiempo, pero después te lo quitan y queda nada, o sea, un cuadrado blanco. Entonces a mí lo que me gusta es almacenarlo en mis propias páginas, en algo tan sencillo como DeepShare, por ejemplo. Todo eso al mismo tiempo, Juan Antonio, alguna más completa donde poder poner correo, página web, móvil, etc. La opción de, vamos a ver, ah, cierto, ese no te lo da. Pues en QR Planet, por ejemplo, voy a buscar la dirección otra vez, QR Planet, servicios, caso, generador. En QR Planet, voy a poner la dirección. Aquí, aquí, Juan Antonio, tienes la opción de MCAR, que es tu tarjeta personal, y entonces tienes, pues puedes poner tu nombre y apellido, teléfono, dirección, correo electrónico y página web. Yo creo que con eso, y después, bueno, puedes escoger el color, el tamaño y la redundancia. Yo la verdad es que como soy muy sobrio, a mí pijadas las ajustas nada más, ¿eh? Lo de poner una imagen y poco más. Perfecto. Una cosa que hay que tener en cuenta. Yo repito lo que quiera Igli, pero desde el principio empiezo. Bueno, como nos va a sobrar tiempo, porque yo soy un tío muy escueto, después vuelvo a dar la clase otra vez desde el principio y ya está. Una cosa que también quería deciros, y es que cuanta más información pongamos en un código QR, más tupido es el dibujo y más difícil es de descodificar. Hola, Begoña. Es más difícil de descodificar, entonces tenemos que tener cuidado. Yo, por ejemplo, cuando voy a generar un código QR, normalmente lo primero, si es la dirección de una página web, lo primero que hago es acortarla con, por ejemplo, con Google URL Shortener. Mi inglés es pésimo, lo siento. Ya he dicho que estudié francés, soy de las últimas generaciones que estudiaron francés. Vale. Yo nuevamente la acorto con el Google URL Shortener, que está aquí. Y queda un dibujo... Ah, perfecto. Y queda un dibujo muy limpio. Y que se descodifica con mucha facilidad. Ahora vamos a la segunda cuestión. Ya tenemos generado el código. Ahora, ¿con qué se descodifica? Bueno, pues no he querido apabullaros, pero hay cientos y cientos de descodificadores gratuitos y de aplicaciones gratuitas para teléfonos móviles. Tuve que ingresar con la notebook. Vale. Amalia, no sé a qué te refieres, pero bueno. Ah. Menos mal que está aquí María y Jesús para echarme un trapo. Bueno, hay muchísimas aplicaciones para descodificar. Muchísimas. Yo utilizo... Yo tengo un teléfono Android y un Samsung Galaxy, ya viejecillo, a punto de jubilarse. Si me ofrecen algo medio decente. Y yo utilizo QR Droid. Y para mí es un todo terreno. A mí no me funcionó bien, Juan Antonio, el barcode. No, no me funcionó bien. Entonces me gusta el QR Droid. Alberto, pues han hablado antes de una aplicación para cámara web de ordenador. Me imagino que funcionará con la de un portátil, claro. Entonces quedamos en que a mí me gusta mucho. Escribimos tan rápido que no da tiempo a copiar las direcciones. Ah, muy bien, Begoña. Yo también, me encanta. Me encanta porque es una especie de todo terreno que prácticamente no se le resiste nada. Ahí sí te voy a reconocer, Omar, que el iPhone funciona mucho mejor. Tengo una compañera de instituto que tiene un iPhone. Y bueno, eso descodifica a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz. Y después he puesto aquí unas recomendaciones de Inigma que tiene un poco para las principales marcas. Pues tiene para iPhone, tiene para Android y tiene para BlackBerry. Ah, perfecto. Omar también bromea. Es verdad, el iPhone hay que reconocerlo. Es muy bueno. Me llena de envidia, pero yo no me gasto 600 euros en un teléfono, lo siento. Que a fin de cuentas, si yo lo utilizo para navegar por Internet, tampoco. Entonces quedamos en que Inigma tiene, digamos, aplicaciones para los tres grandes tipos. El iPhone, el Android y la BlackBerry. Yo la verdad es que no la he probado. Ya digo que utilizo QR Droid, que me va muy bien. Pero bueno, es cuestión de ir probando y además ya sabéis que hay muchísimas y todas gratuitas. No paguéis porque es absurdo. Es absurdo pagar por algo que alguien te da de forma gratuita. Todos vienen a funcionar más o menos bien. Y bueno, no os lo vais a creer. Yo he mandado ocho diapositivas y ya voy por la sexta. O sea que... Y no sé cuánto tiempo llevamos. Veintidós minutos. Bueno. Ya os contaré algo más o me preguntáis. Y la sexta diapositiva no tiene nada. Son experiencias. De modo que aquí es donde me voy a enrollar un poquito más. Voy a empezar por esta que es la más compleja. Ah, vale. ¿Quién paga la cerveza? Yo invito. Es que, María Jesús, es que yo tengo ese defecto. Yo no creo que... Yo soy como una especie de máquina. Me das diez minutos y lo despaché en cinco. Ah, perfecto, Toni. Más tiempo podemos hacer esto como... Vas a darles mucho más tiempo para que te hagan preguntas. Que estoy segura de que todos van a tener muchísimas preguntas. Porque el tema es súper interesante. O sea que tranquilo y a tu ritmo. Sí. Veo además que están inscribiendo... Ya lo sé. No, no, vale. No, si me hicimos rápido. Ya sabes que los malagueños hablamos rápido. Yo le digo seguramente que le pagamos muchísimo más margen para preguntarte todo lo que quieras. Bueno. Bueno, aquí Finley nos dice que utiliza Norton Snap en Android. Pues es cuestión de probarlo, oye. Porque para sabio el sabio Salomón. Además dice que los posibles virus de esta. Muy bien. Pues lo tengo que probar. Norton Snap. Pues volviendo a lo de las experiencias. Esta que os enseño ahora. Imagino que estáis viendo la diapositiva. QR Rosaleda. QR Rosaleda. Mi instituto. Ah, perfecto. Mi instituto, para que os hagáis una idea. Tiene 70.000 metros cuadrados. ¿Cómo se sincroniza los QR con la PC? Es decir, ¿cómo se vierte a la PC todo lo que habéis recogido en la calle? Julio, es que insisto en que lo práctico es utilizarlo. Julio, ¿Jota Serrano no ve las diapositivas? Pues Julio, no. Pues no, Jota Serrano no sé qué decirte. Porque Ailey dice que sí se ven. Además eso es cuestión de María Jesús. Yo soy un mandado. Vale, perfecto. Yo las veo bien. Omar las ve bien. Judith también. Jesús las ve. Ah, vale. Será tu equipo. Bueno, pues nada. Nos peleamos con tu equipo. Insisto en que para mí el uso del teléfono es fundamental. O sea, utilizarlo en un ordenador de un código QR, codificar el enlace a una página web para verlo desde un ordenador, no sé qué decirte. Para eso pon el enlace y listo. Creo, pienso, no lo sé. Yo desde luego siempre utilizo para códigos QR... Efectivamente, Judith no tiene sentido. Para códigos QR yo creo que lo que hay que utilizar es el teléfono móvil. Cualquier teléfono móvil. Hoy casi todo el mundo tenemos ya tarifas planas y a internet no nos cuesta prácticamente nada. Bueno, entonces voy poniendo un poco en situación. ¿Qué es esto? Este dibujo que está aquí es un plano de mi instituto. Mi instituto tiene 70.000 metros cuadrados y no me equivoco, son 70.000. ¿Ve? Muy bien. Tiene 70.000 metros cuadrados. Efectivamente, Judith. Ese es el objetivo. Acceder a la información desde cualquier lugar gracias a un teléfono móvil o a un smartphone. Bueno, pues no voy a salir de los 70.000 metros cuadrados. Estoy aquí dándole vueltas al... El instituto tiene 70.000 metros cuadrados. Son unos 2.300 alumnos y unos 170 profesores. Con 70.000 metros cuadrados, la primera vez que llegas allí, todo el mundo hemos hecho lo mismo, que es perdernos. Nos perdemos. No sabemos por dónde andamos. Entonces, este año se me ocurrió que como una parte de mi materia era... Era... La idea de ordenador clásico de vieja, vamos, antiquísima ya. Entonces, como una parte de mi materia era que los alumnos trabajaran las descripciones, pues se me ocurrió que hicieran vídeos de las distintas secciones del instituto. El instituto está dividido en diferentes secciones. Pues está todo lo que son zonas externas o zonas al aire libre, campo de deporte, jardín, barbecho... Barbecho, barbecho quiere decir que no hay nada. No hay edificio, no hay nada cultivado y lo único es que son yerbajos. Después tenemos el edificio principal con una nave central, un pasillo arriba, un pasillo superior, un pasillo inferior. Tenemos otra zona que se llama el internado porque entra dentro de una residencia que tenemos justo al ladito. Y otra zona que la llamamos de hostelería, porque ahí lo que hay son pocas aulas, pero un restaurante para la práctica de los ciclos medios y superiores de restauración y bar. Bueno, el caso fue que mandé a mis alumnos que hicieran vídeos en los que describieran las diferentes zonas. Les dije que se imaginaran que iban a hacer una guía turística del instituto. Y entonces esos vídeos los subimos a YouTube, se codificaron los enlaces, antes para que, como eso iba impreso porque se iba a fotocopiar, antes los volvía a cortar, los enlaces que le da YouTube, los nuevos, ya están acortados, pero los volvía a cortar más. Creamos los códigos QR y después en un plano del instituto se pegaron. Se comprobé que funcionaba todo bien, funcionaban tanto antes de pegarlo como después de pegarlo. Y bueno, es una especie como de guía para que el que llega y sabe lo que es un código QR, pues vea cómo es la zona, qué es lo que se enseña en esa zona, porque en mi instituto tenemos tanto bachillerato, primero, segundo de bachillerato, como montones de ciclos de grado medio y superior. Comercio, lenguaje de signo, agencia de viajes, carpintería, electrónica, automoción, telecomunicaciones, restauración, bar, así de memoria, pero seguro que si miro un folleto podría deciros muchas más que tenemos. Metal también tenemos y además los PCPI, los antiguos programas de garantía social. Y entonces, viendo estos vídeos, pues se les explica dónde está esa zona del instituto, qué es lo que ahí se enseña, cómo es la zona, qué es lo que hay, pues si están los cuartos de baño de los alumnos. Bueno, sí, muchas gracias Omar. En fin, que era una forma, digamos, de eso, de hacer lo que yo quería, algo práctico para el instituto y que a la vez fuera un trabajo de mi asignatura. Muchas gracias Omar. Internet en el aula también, muchas gracias María Jesús. Y la verdad es que al director le ha gustado y ha puesto dos reproducciones de este mapa con los códigos QR a la entrada del instituto, uno en conserjería y otro en fotocopiadora, que todo el que llega tiene que pasar por ahí fijo. Es como un pasillo ancho, pero a un lado tiene conserjería y al otro lado fotocopiadora. Y ahora el coordinador del departamento de nuevas tecnologías me ha dicho que quiere que hagamos algo parecido, pero con un plano enorme que hicieron los alumnos de topografía y que está justo a la entrada del instituto presidiendo como una gran cabecera, pero no me ha contado todavía exactamente qué es lo que quiere que hagamos. Pero me imagino que será algo parecido a esto, solo que es más grande y con un plano mucho más vistoso. Bueno, a ver, segundo fijo de algo, dice un ejemplo, vaya, un ejemplo, un cachis en la mano, que yo también quiero enterarme, oye. Un ejemplo de smartphone, un gran mural de Europa, un código QR en cada país que enlaza con la conferencia que cada niño ha hecho sobre él y que tiene... Perfecto, eso es genial. Es genial. Bueno, yo como soy más modesto, lo he hecho nada más que de mi instituto, no me he metido en Europa, pero no lo descarto. Omar es la actividad de... Espera, que no consigo que suba esta... Ah, cachis. De segundo fidalgo. Ah, sin smartphone. Un gran mural de Europa, un código QR en cada país que enlaza con la conferencia que cada niño o niña ha hecho sobre él. Esa es una idea muy buena. Bueno, pues esta fue la primera... Esta es la última actividad que he hecho, digamos, una de las más complejas. Después también, para Navidad, como evidentemente cualquier enlace a una dirección web te sirve, para Navidad creé esta actividad que llamamos Merry Christmas. Insisto en que perdonéis mi inglés. La idea era que los alumnos grabaran en audio una felicitación de Navidad para alguien real. Algunos me la han grabado a mí, otros amigos, a familiares, a hermanos. El audio lo subí a una cuenta que tengo en iVoox, o iVoox, yo lo llamo iVoox.com y listo. Por si a alguien le interesa... Voy a ver si funciona... Voy a ver si funciona... Funciona. Y entonces, de ahí, tomé el enlace directo de descarga, los niños lo acortaron y crearon un código QR. De forma que después de ese código QR lo adjuntan a una tarjeta de Navidad, a una felicitación comprada o hecha por ello. Y el interesado, con un teléfono móvil, se descarga la felicitación. La idea no es original mía, que conste. Eso me llegó un enlace, creo que fue Estrella López, me mandó un enlace por Twitter, de unos grandes almacenes, creo que era, que daban la opción de dejar una felicitación en un buzón de voz y ellos te proporcionaban un código QR para que tú pudieras darle ese código QR a cualquier persona y se descargara la felicitación. Yo lo adapté a lo que yo podía hacer. Un buzón de voz no, pero sí puedo almacenar audio. Y este que he puesto aquí como ejemplo es que es el más bonito. Como veis tiene un árbol de Navidad de fondo y el código QR. Yo creo, vamos, cuando yo lo probé en la presentación original se descodificaba sin ningún problema. Es una felicitación de dos niñas cantando una canción. Como sea Antonio Solano, te vas a enterar, Antonio, no me piropee. Oye, aquí estáis haciendo tratos que yo no me entero, ¿eh? No es justo. Qué interesante, más barato imposible y me encanta, pero bueno. Pero eso que es, todos tratando a mis espaldas, yo aquí cascando y vosotros aprendiendo a mis espaldas, no puede ser. Otra vez, para variar, yo creo que no están aprendiendo a tus espaldas. Te están aprendiendo contigo. Ah, bueno. Mira, aquí se están haciendo unos tratos ya, que esto es alucinante. Yo alucino. Bueno, yo no sé, sí, sí. Pero me encanta. ¿Quieres ya dar paso a posibles preguntas que tengan para ti? Claro, claro. Ah, por favor, sí, por favor, cuenta la cuenta. Me queda una actividad, si quieres la cuento y ya está. A ver, ¿qué preferís? ¿Pregunta o cuento? No, me da igual. Bueno, y esta fue una de las primeras que hice, para que los niños se acostumbraran. Esta es muy fácil y además la voy a contar rapidísima. En este código QR hay dos versos de un poeta europeo. Entonces, para que ellos, también otra de las cosas que tenemos que enseñarles, hace búsquedas relevantes en Internet. Entonces, para que practicaran esto, aquí en este código QR, en TQ-Reto, les puse dos versos de un poeta europeo. Entonces, tenían que primero descodificar el código, ver los dos versos, y a partir de ahí buscar a qué obra pertenece y quién era el autor. La verdad es que en menos de dos horas, yo dije que los seis primeros eran los únicos que iban a tener notas, y en hora y media, hora y poco, tenían las respuestas correctas los seis alumnos. Ajá, muy bien. Amando descendió la sangre más vieja a los barrancos donde yace lo terrible. Que si a alguien le interesa, es de Rainer María Rilke, de, mis alumnos son de, Jacqueline, son de primero de bachillerato, tienen entre 16 y 17 años. Y los versos eran de Rilke, de la, lo diré, de la elegía, la elegía de Rilke, la segunda creo que era. Mañana voy a estar en un foro sobre ti y educación puede usar su código como ejemplo de intercambio y búsqueda de información. Omar, si me lo preguntas a mí, encantado. La elegía de Duino. Si me lo preguntas a mí, encantado. Yo creo que aquí nadie se va a negar. Creo que todos compartimos todo y que nadie te pondría pegas en que utilizaras algo de lo que estamos aprendiendo. Vale, perfecto, Omar. Pues sí, Amalia, sería muy bonito. La verdad es que parece que no, pero da mucho juego. Y bueno, como María Jesús tiene tantas ganas de que me preguntéis, llegamos al final. Muchas gracias, hemos acabado. Si tenéis interés en saber lo que pone en ese último código QR, es exactamente lo mismo que hay escrito. Muchas gracias. Y nada, que me ha encantado estar aquí, contaros un poquito algo de los códigos QR y de lo que he hecho. Y ahora ya a vuestra disposición. ¿Qué va? Estamos encantados. No, 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 no. Si al revés. Hace bien, quedan todavía 20 minutos. Que se puede hablar mucho. Les va a seguir encantando. es que como habías dicho 8 diapositivas pues de repente no me di cuenta de que había 10 no, 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 ya está pues no, es que ya está todo ah, claro había 10, no, no, pero vamos que ya te dije que que no, que tú tranquila que yo he terminado, vamos ya he terminado, muchas gracias están por aquí mandando aplausos parece yo ya no sé si son collejas o aplausos, pero bueno, voy a tomarlos como aplausos seguro, sí, yo creo que sí ¿cómo ha acogido tus alumnos? una pregunta de Ricardo si escribiste tan rápido no llego a leerlo, eh palabrita del niño Jesús Ricardo nos pregunta que cómo han acogido tus alumnos la experiencia gracias a ti, le voy a dar un curso una gratisima venga pues la verdad es que los alumnos están encantados porque de no saber que era un código QR a de repente no solamente saberlo, sino que van se ponen como de moda empieza a ver en todos los carteles y ellos alucinan porque los amigos no tienen ni idea de qué es eso y ellos en cambio van y les chulean y les dicen, no, mira, esto se hace así, pa y se lo descodifican y le dicen lo que hay entonces ellos además se lo pasan bomba y al principio ya no tanto pero al principio cada vez que habían un código QR me traían una foto de lo que fuera el tetra de Don Simón o el cartel de la película ah, Cubo, yo también lo he utilizado para audio sí ah, sí, Patricia yo la he leído pues mira es muy fácil voy a poner otra vez la diapositiva que son los códigos como pues mira estos son, digamos que tres generadores online de códigos QR QR Plane Caigua y Unitag hay muchos más eso es para crearlos son los que yo utilizo Antonio y además algunos políticos ah, es verdad, es verdad que vi tu enlace que chulo esta es una cosa chulísima la que pone Antonio este es Antonio Solano que es un monstruo de de las TIC y lengua española y pues una una política valenciana que que le la expulsaron del parlamento por llevar una camiseta con un lema protestando y el otro día fue al parlamento con un código QR en el que había codificada una protesta Patricia y esto que te contaba eso es para generarlo y después para descodificarlo pues si tiene Android yo utilizo QR Droid que me funciona bien y si tienes cualquiera de los otros sistemas pues Inigma tiene para para iPhone para Android y para Blackberry si bueno depende Amalia Amalia no Manuela 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 si es una página web si es el enlace una página web evidentemente tienes que tener el enlace o no entra tienes que tener internet o no llega pero si lo que codifica es un texto no hace falta que haya conexión a internet por ejemplo el caso que puse del del reto del poema de Rilke este para conocer el texto no hacía falta tener conexión a internet porque el texto está ahí codificado evidentemente para saber de que obra a que obra pertenece y quien es el autor puedo buscar en un libro pero sería muy difícil que encontrar justamente esos dos versos en un libro nos pregunta Elba desde que nivel educativo o desde que los alumnos se pueden aplicar y luego un poco más abajo tenemos otra pregunta de si has tenido alguna resistencia si aunque al uso de los códigos QR por parte de los estudiantes de los propios estudiantes te pierdo que si algún alumno se ha resistido a utilizar un código QR que si he tenido que es que no te he entendido lo último que si he tenido no 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 ninguno hombre se pueden resistir a hacer la actividad yo se lo digo digo las actividades son libres el que quiere la hace y el que no no la hace pero evidentemente el que la hace va a tener más nota que el que no la hace entonces además es que es un poco tonto no hombre después de resistir a grabar la felicitación o por ejemplo un alumno que es muy bueno me dijo yo quiero que mi felicitación sea privada entonces lo subí a como almacenamiento a Google Site le di a él le di a él solo el enlace y evidentemente esa felicitación solamente le escucha a la persona a la que le dé el código QR entonces se puede jugar ¿con qué edad se puede utilizar los códigos QR? yo creo que hay compañeros que me han dicho que los querían utilizar en primaria yo vamos yo sé que hay compañeros que lo están utilizando en primaria entonces en cualquier momento tampoco mientras que puedan utilizar un teléfono móvil o puedan utilizar una webcam no creo que haya ningún problema ¿hay algún lector especial para leer los cursos? desde el momento en que tú das un enlace lo que estás dando es una URL entonces no hace falta se descarga automáticamente al teléfono lo abres y escuchas el audio Iri ¿qué opino del código QR de ingeniería civil? no sé yo soy profesor de secundaria de lengua española yo creo que si sirve para unir si sirve para unir el mundo físico con el virtual funciona está bien pues muy bien con la BlackBerry claro es que es la gran equivocación Judith estamos prohibiendo una herramienta que es fundamental para nosotros ya el teléfono móvil el teléfono móvil ya no es un enemigo es nuestro aliado yo sin mi teléfono desde hace años no con este que es más moderno con otros más antiguos no podía no podía estar porque es mi conexión más rápida a internet en mi instituto también están prohibidos lo que pasa que he hablado con el equipo directivo y le he dicho que todo mi material está en internet y que si no me daban conexión y no me daban cañón los niños iban a ver los apuntes desde el teléfono móvil y de hecho hay muchos que en lugar de imprimirlos prefiere verlos desde su teléfono móvil Ricardo lo de la brecha si yo creo que la brecha no existe porque además en Córdoba estuve en una reunión en Córdoba España no en Córdoba Argentina sobre nuevas tecnologías yo hablé sobre las tecnologías pobres y todos reconocieron que teléfonos móviles relativamente inteligentes tenían todos sus alumnos incluso los de barrios más marginales Antonio muchas gracias es verdad el móvil no es el futuro es el presente es que ya si no nos movemos con móviles mal vamos es la primera vez que me entero de esta aplicación por favor indícame algunos pasos para empezar a aplicarlo en Tijuana yo no sé si quizá el bar te está pidiendo alguna idea para descodificar código descodificar código descodificar información pero si acaso tienes alguna otra yo tengo algunas otras por ejemplo una compañera una compañera mía de educación física ha hecho una carrera de orientación es una carrera en la que se utiliza brújula brújula y un plano pero como la carrera era dentro del mismo instituto repito que el instituto tiene 70.000 metros cuadrados entonces utilizó para dar pistas códigos QR y en los códigos QR lo que guardó lo que codificó la información que codificó era una pregunta de didáctica de la educación física y una indicación de hacia dónde hacia dónde estaba la siguiente pista y la valoró según el tiempo reinvertido y el número de respuestas acertadas Iris de verdad que me abro mi punto de partida yo no soy un punto de partida yo soy un punto más en una en una raya infinita también para gincana se utiliza no, no, no yo soy un punto en una raya infinita que formamos todos los profesores uno más y gincana se han hecho claro el uso lúdico también hay otra actividad muy bonita que hizo María Jesús Camino y es muy sencillita y los niños pequeños la pueden hacer y fue crear un árbol de Navidad con códigos QR un árbol de Navidad en el que los códigos QR iban como como regalos paquetes de regalos y lo que guardaban era eran las felicidades los deseos de sus alumnos para el el año 2012 que es en el que estamos ya también ¿y a qué es de? ah, es verdad claro la cuenta de libros que yo también participo que es un proyecto en el que profesores y alumnos recomiendan lecturas bueno y tú también claro y tú también que recomiendan lecturas lo hemos enriquecido por ahí por ahí por ahí lo hemos enriquecido con una biblioteca de códigos QR para que si alguien quiere imprimirlo ponerlo en su libro o un bibliotecario en los libros de su biblioteca desde el teléfono móvil se pueda oír o ver la recomendación la recomendación antes de llevarte el libro porque muchas veces es absurdo sacar un libro a tontas y a locas pero si tú escuchas o ves una recomendación de un par tuyo ya tienes más fundamento para llevarte el libro a tu casa o no llevártelo considero pues muy interesante incluir un código QR en un currículum claro porque no vas a poder enlazar cosas que no puedes imprimir si por ejemplo tienes un portafolio digital es mucho más fácil que accedan a ese portafolio desde un teléfono móvil que no copiando una dirección muy larga en un ordenador por ejemplo Felipe Zaya lo que hizo fue en una bibliografía incluyó códigos QR de todas aquellas fuentes que estaban en internet para que se pudieran consultar directamente y no tener que andar tecleando si si Tony lleva razón las tarjetas de visita se hacen ya con códigos QR mucha gente a citas también Antonio si como funcionalidad funcionalidades tiene muchas es lo que yo le dije a Felipe Zaya hace unos meses es cuestión de ponerte a pensar y y encontrarle cosas que te parezcan interesantes sí creo que era espera creo que todavía la tengo por aquí aquí está ahí va la dirección para cortar urls con google además tiene una ventaja esta página y es que al ser de google si entras con tu cuenta de usuario te memoriza todo el historial de páginas acortadas que vas haciendo o marlas acortas con hot switch pues perfecto por supuesto Antonio combinado tú es que eres un maestro Antonio Solano combinado con dropbox permita ser a libros digital almacenados previamente pues sí pues sí veis como veis como yo no soy más que un punto Antonio que es grande entre los grandes también Antonio Solano también es otro punto hay un lector de book en android moonreader ah bueno yo utilizo al dico es una aplicación que me gusta no sé que tal funciona moonreader al dico a mí me va bien al dico me va al dico mientras que el dico vaya donde tenga que ir bien está ah muy bien al dico.com no estás estás con todo el mundo sí a mí me funciona bien entonces de repente dejo de escuchar ruidos de fondo ya no sé si estoy solo estoy con todo el mundo códigos QR en la difusión del patrimonio cultural vale vale perfecto mejor moonreader pues nada esto es tan fácil como quitar el que tengo y instalar la aplicación nueva sin ningún problema yo solamente me estoy atado a mi mujer lo demás no me atanada y ha dado porque quiero mejor moonreader yo creo que todos estamos disfrutando mucho yo no sé si alguien me bueno pues nada yo no sé yo estoy disfrutando como un guarillo en un chat pues no me lo había pasado también en mucho tiempo yo no tengo ningún inconveniente en pasaros el micro eh Antonio no digas eso el lujo de estar con gente tan activa y tan enriquecedora yo me estoy quedando alucinado como se está escribiendo como salen los mensajes yo no yo estoy alucinando es una velocidad yo estoy alucinando ahora mismo abrumado me tenéis cuando veo aquí como van los mensajes que me están escribiendo me vuelvo loco enhorabuena Enric ya veo que acaba de hacer tu primer QR si 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 por favor José Luis que es eso de que es una estrella televisiva pues Jaqueline un saludo y muchísimas gracias por haber estado aquí ah no 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 he contado nada de la tele nada 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 que que han por fin han puesto en la web un reportaje que nos hicieron en el instituto como como tuve un premio Educarred pues vinieron de una televisión autonómica a hacernos un reportaje yo tengo que confesar ya te había visto tontada tontada Antonio por Dios que es algo muy feo no me hagas eso no pongas la dirección que me van a reconocer la cara yo también y además varias veces Natalia si hay experiencia hay muchas experiencias me imagino que las presentaciones las diapositivas se quedarán aquí y yo he puesto tres o cuatro pero hay muchas 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 no me parece que no hay un foro específico pero en el foro del evento de hoy que está abierto y que va a seguir abierto puedes plantear las dudas que quieras y trataremos de responderte en la medida de nuestras posibilidades me imagino generar un plano catastral con alguna zona de la ciudad yo creo que se puede hacer sin ningún problema Iris yo creo que se puede hacer sin ningún problema ahora tienes que pensar bien qué es lo que quiere que ese código muestre fotos, vídeos pero que no hay ningún problema pienso uy Omar qué bueno no es tan mala idea es muy buena idea lo que dice Omar sí Omar parece que es muy prevenido gracias a ti es muy buena idea y además no no es muy buena es muy buena idea es muy buena idea es muy buena idea pues sí bueno pues muchas gracias segundo y además ha dado ideas muy buenas también es que en Sudamérica nos llevan una ventaja yo estuve en Madrid yo estuve en Madrid hace unos meses con unas compañeras argentinas y yo aquí vacilando los códigos QR y ellas los tenían ya puestos en sus tarjetas de visita o sea que Sudamérica se mueve a una velocidad sí Antonio yo me querría hacer un tatuaje con un código QR pero tengo una actividad ahí guardada que todavía no tengo en la calle ah se me ha escapado que todavía no tengo hecha y que yo creo que va a gustar está bien los alumnos podrían no 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 porque me la copian los alumnos pueden acceder creo que era Patricia que me preguntaba si los alumnos podían acceder a material claro si le das el código QR de tu página web o de una parte específica de unos apuntes que hay en internet por supuesto todo lo que sea una dirección todo lo que sea una dirección se puede codificar por lo tanto no hay ningún problema eso sí los textos tienen un tienen un límite de caracteres no es voy a codificar en código QR el quijote entero unos 250 caracteres o así es lo más que permite codificar de texto ah la de las vacas sí la usaron para la publicidad sí sí pintaron códigos QR en las vacas alguna cosa más claro es lo más práctico Ricardo intercambió los códigos QR pero es que aquí no estamos acostumbrados a eso te ha sido muy interesante José Luis muchas gracias pero manito está escribiendo tú nos lo has hecho pasar a nosotros estupendamente que dice que va gracias a ti y ya sabes me lo he pasado estupendamente aquí está actualmente llevo un proyecto sobre códigos QR en Facebook llevo un proyecto sobre códigos QR en Facebook pásanos el enlace muchas gracias Iri gracias encantado sí Juan Antonio la presentación mañana sí mañana por la mañana estará listo muchas gracias a todos para verla ver la grabación y también descargarla pregunta Juan Antonio yo os avisaré por las redes sociales ahí nos da nos tenemos el enlace vale bueno muchas gracias pues no sé si no queréis nada más yo no sé si tenéis alguna cosita más alguna otra duda ahora mismo lo abro Natalia nos da otro enlace también bueno pues ya ahora lo miro tranquilamente ya estoy en Facebook y lo miro tranquilamente ahora mira mira aquí hay una cosa aprendiendo con códigos QR sobre el orden ah que chulo venga a pinchar anda Natalia pero si yo te conozco a ti Natalia ah no perdona no pero si 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 te sigo tú eres un fenómeno de la realidad aumentada si ah no es Anabel Anabel no perdón es Natalia quien nos manda Anabel Anabel yo la sigo ya me he confundido es Natalia que nos remite a Anabel Anabel hace unas cosas de realidad aumentada chulísimas 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 para verlas tiene una colección de vídeos en Youtube muy interesante pero no es código QR es realidad aumentada que es diferente Anabel está Natalia Natalia si quiere voz yo te la doy sin problema si quieres decirnos algo el que a ver Natalia que te voy a te voy a dar entonces Antonio un abrazo y buenas noches muchas gracias por estar aquí Natalia te doy micro ah que ahora Anabel también trabaja con código QR yo le he visto lo de realidad aumentada este vídeo también te lo puedo dar tienes que aceptar la voz que te estoy transfiriendo cuando puedas Natalia si muchísimas gracias a todos por venir bueno pues buenas noches a todos los que ya se están retirando y muchísimas gracias por haber estado aquí y ser tan activos la verdad es que bueno a mí también a todos Natalia no está no está aceptando la solicitud a mí se me ha ido el tiempo volando de verdad te has cambiado de opinión o que igual no tienes micro no lo sé bueno en cualquier caso vamos a tener oportunidad como os digo de volver a ver todo esto a partir de mañana en internet en el aula estará colgada la grabación y a no ser que tengáis alguna cosita más podemos ir cerrando cuando queráis Amalia que te aproveche el mate en la muchísima gracias a ti no te preocupes Natalia de todas maneras muchísimas gracias echar un vistazo al proyecto Natalia dice que no puede con el audio la próxima vez cuando tú me digas José Luis y muchísimas gracias de nuevo un placer como siempre